Ay, yo también le voy a dar un abrazo como la encarnada. ¿Y ahora por qué tanto abrazo? Ay, muñeco, vamos a ir a ver la casa que don Gonzalo nos regaló y donde vas a vivir con nosotros. ¿No quieres venir a conocerla tú también? Claro que sí, por supuesto. Y más porque... Pues porque iban a estar ustedes. Los papás y la familia que de verdad me acogió como si fuera su hijo. Así fue, así fue, hijo. Sí. Al volver a ver las fotos que... que me dio mi papá, me di cuenta de una cosa. Que ustedes... son la única familia que yo he tenido. Los papás que... ¿Qué nada más tengo? Mi muñeco. Quiero... Quiero hacer algo... que debí haberlo hecho antes. Quiero... Quiero pedirles perdón. Perdón por todas esas... todas esas groserías. Todos esos malos tratos que tuve con ustedes. No, no, no. No te preocupes, hijo. Eso... Eso ya que de el pasado está perdonado. No te preocupes. Papá... Papá... Me dejas... Me dejas... Me dejas darte un abrazo. Ay... No, no, no. Tú conoces perfectamente mi historia y sabes, sabes que todo quedó atrás. Eso me da mucho gusto, Osvaldo. A mí también. Y eso te lo debo a ti, Mónica. ¿A mí? Sí. Durante todo este tiempo que hemos compartido, me he dado cuenta que quiero intentarlo contigo. Siento que eres la mujer con la que quiero compartir mi vida. No me dices nada. ¿Qué veces siento, entorno? No, pues nada, todo igual. Ay. ¿Aceptarías ser mi esposa? Ya no estamos en edad de perder el tiempo ni de tener un novio a escolar. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, claro. Claro que quiero ser tu esposa. Bien. De dos. Bien, ahí está. No sabes lo feliz que me hacen tus palabras. Desde hace meses me di cuenta que me había enamorado de ti. ¿En verdad? Sí. Mónica. Me haces el hombre más feliz. Yo también estoy enamorado de ti. Ángel Cá, gracias por haberme dado este gran regalo. Me queda demasiado claro que por el amor no hay edad. No hay edad. Me queda cada minuto en pena que tú no estás. Te la paso esperando, recuperando. Les tengo muy buenas noticias. Al extraer el tumor no hubo ramificaciones. Y el resultado del PET fue excelente. Así que no hay rastro de células cancerosas. ¿Eso quiere decir que ya se limpió por completo? Eso quiere decir que entra en periodo de remisión. Y que vamos a estar pendientes con estudios cada año. Pero que efectivamente, Jaime venció al cáncer. Eres un gran sobreviviente, Jaime. Felicidades, pa. Muchísimas gracias, don. Muchas gracias. No, no. Ya les dije que yo pongo mi parte. Pero ustedes ponen la suya, que es tan o más importante que los medicamentos. No, me queda clarísimo que sin el amor de la familia jamás hubiera podido dar esta batalla y esta lucha. Los amo, ¿eh? Muchas gracias. Jaime, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? ¡Ay, guau! ¡Qué alegría! Eso lo tenemos que festejar. Así que ponle día y fecha porque Alan y yo te vamos a preparar de cenar para celebrar que eres un sobreviviente y el amigo más querido que tengo. Yo también te mando besos. ¡Qué alegría! Todo salió muy bien con Jaime. Qué buena onda, ¿eh? Jaime, la verdad, es un tipazo. Sí. Y el día que festejemos por su salud, les voy a preparar una pasta deliciosa como esta. Bueno, la mía va a quedar un poco más deliciosa. Déjame apuntar la receta, ¿eh? Para luego yo prepararla en alguna otra celebración. Ajá. Sí. Mira, es muy importante que el agua ya esté hirviendo cuando metas la pasta. Y que solo la dejes unos minutos para que quede al dente. ¿Qué? ¡Al dente! ¡Qué difícil! Bueno, yo quiero brindar por nosotros. Sí. Por esta amistad que se ha formado entre los cuatro. ¡Salud! ¡Salud! A los ojos. Fabricio nos ayuda en las tardes, además de seguir estudiando. Así es que ya está ganando su dinero. Sí. Y ese dinero lo voy a utilizar para mantener a nuestro hijo. Ay, y nosotros siempre nos vamos a apoyar. Nosotros también. Ven acá, voy a ser tía. A ver, yo. Oye. Felicidades. Adria. Oye. Felicidades, de verdad. Gracias. Adria. Gracias por este bebé. Me encanta venir al mar contigo. Es lo que más me gusta en la vida. El mar es nuestro lugar. No sé qué haces, ma. Oye. Bueno, creo que ya te amo al máximo. Te amo más. Y más. Y cada vez más. Estoy loco de amor por ti. Ahora vamos a ir a un lugar especial. ¿A dónde? ¿Sorpresa? Así como si nada te clavaste aquí en mi vida Así como si nada me arrancaste la razón Así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada me curaste las heridas Valentina, mi amor ¿Te gustaría casarte conmigo? Nada me robaste el corazón Eres la canción que llena mi silencio Mi mundo en tus manos cuando tú me des La primera vez La primera vez que yo caí en tus brazos Recogí los sueños que tenía en pedazos Y ahora tengo miedo de que tú no estés Así como si nada te clavaste aquí en mi vida Así como si nada me arrancaste la razón Así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada me robaste tu corazón Así como si nada te clavaste aquí en mi vida Así como si nada me arrancaste la razón Así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada me curaste las heridas Y así como si nada me curaste las heridas Te amo Cuando estamos solos te abrazo y me pierdo contigo Cuando estamos solos Tu amor en el tiempo y la cama se vuelve testigo Cuando estamos solos puedo ver que tus ojos son míos Te amo Te amo Te amo Y otra vez me vuelvo loco por tocarte Y voy desviciendo tus ganas de amarme Y de que tu amor no logras atraparme Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor Acuérdate, ya lo verás, que encuentro las llaves de la felicidad Recuérdame que diga no, al frío a la pena, diga no al dolor Empújame y obligame a dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla todo sin creer Venga, acércate, dame calor y un beso que me despegue Que me destaine Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, estás loca, no sé, pero tú no es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, pero no importa amor, canina ni mi madre Mira, desnúdate, ponte el rubor, te como la tristeza y te bebo el dolor Entérate de mi curiosidad, conserva las mejores vistas de tu libertad Regálame tu convicción, me entregas tesoros que no sé ni yo Hey, qué suerte que nos va a quemar la vida soñada es mejor sin más Reclámame nuestra ilusión, exígeme el valor que tiene la intención Solo mírame, no digas más, que todo está normal Que me aburre, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, estás loca, no sé, pero tú no es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, pero no importa amor, canina mi madre Reconocer que tienes valor, salpicándome de besas y creer Mira, no seré, no seré, no corte la flor La verdad, no sorprendes, cada día más vuelvo a vivir Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, mejor no importa amor, canina mi madre Dime de dónde sales, mejor no importa amor, canina mi madre Qué increíble, ¿no? Ya tengo tres mis nietos Jamás pensé que la vida me fuera a dar la oportunidad de poder llegar a verlos La vida ha sido bastante generosa con nosotros Sí Ay, 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 mis rodillas Pero has sido más generosa todavía conmigo Porque te tengo a ti también Ay, te tengo a ti Camilo, tú ya estás grande Y te sabes poner el visor y las aletas Ande con su papá, ande, ande Inés, trae el visor azul y yo te ayudo a ponerte Poncho, ya sabes ¡Ya que no me dejas! ¿A que te enamoré una vez más antes de que te llegues a la puerta? ¿A que no? ¿A que no me dejas? ¿A que hago que recuerdes? ¿Y que aprendas a olvidar? ¿Y a que no me dejas? ¿A que hago que se caen a las murallas de tu pena? ¿A que te des? En la leyenda de Poseidón El rey de todos los mares La estrella de mar es el símbolo del amor eterno Para encontrarla tuvimos que pasar por grandes tormentas Por enormes obstáculos Como les pasó a mis papás Al príncipe Adrián Y a la sirena Paulina Pero a diferencia de ellos Y en su honor Nuestro amor vivirá en este mundo Y cuando hayamos cumplido nuestra misión Nos uniremos a ustedes Y ahí juntos celebraremos que el amor Es la estrella más brillante que tiene este maravilloso universo Te amo Mau Te amo Bali Yo soy el que te ama Yo soy lo que te dé la gana Y échame lo todo en cara También soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama Yo te he dado las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa Cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no Te perdemos los dos Si te vas A que no me dejas A que tenemos una...